Fer, hay una imagen muy importante para poner el gráisle, ¿no? Sí, imágenes que se replican en los últimos días y que muestran a los rusos tratando de extraer dinero de los diferentes cajeros ubicados en las regiones más importantes de Rusia, particularmente, como te dijimos, tenemos imágenes de Moscú. Esto se viene dando... Bueno, es una imagen, Fer, que remite, rápidamente nos lleva, inconscientemente, al 2001 a la Argentina. Estamos hablando de un super cepo por seis meses, no se va a poder tocar, no se va a poder sacar dólares. Claro, no se va a poder retirar moneda extranjera, dólares, y en ese caso, aquellos que tienen la posibilidad de retirar su dinero, lo estuvieron haciendo en los últimos días. Hay que aclarar esto también, porque estas imágenes se repitieron desde que, recordás, hace una semana y media, más o menos, el sábado anterior, cuando estuvo todo el tema del SWIFT, este código internacional para realizar transacciones, donde el mundo económico trataba de aislar a Rusia. Bueno, desde ese momento se vienen repitiendo imágenes de personas haciendo filas, tratando de retirar su dinero. Y te lo decía temprano, hoy hubo una suba a la madrugada, entre la una y las cinco de la mañana, de por lo menos 3.500, 4.000 dólares en Bitcoin, una criptomoneda que suelen utilizar los rusos, en Ucrania también, por supuesto, pero suelen utilizar los rusos y mucho, y puede ser un lugar donde el ruso, que ve que no puede retirar su dinero, trate de tener una reserva de valor. Y hasta ahora el comportamiento que había tenido la criptomoneda no había sido justamente ese. Había sido bajista. Había sido bajista. Luego de tocar los 44.000 dólares, había bajado a 37, había llegado a 37 y medio, y en la última madrugada, ayer nos acostábamos a las 10, 11, 12 de la noche, con un Bitcoin a 38.000, 38.500, 39.000, subiendo, pero se dividen en velas cada cuatro horas. La vela de una a cinco de la mañana muestra esa alza de 3.500, 4.000 dólares, y actualmente está también en los 42.000 dólares. Bueno, atención porque el presidente Zelensky está haciendo declaraciones, fijémonos, allí en el canal de Instagram, porque reportó avances en las negociaciones con Rusia. Se habla de un informe que está esperando Zelensky le aporte su equipo en tanto a lo que sucedió en la última ronda de negociaciones, y una vez que tenga ese informe va a decidir si Ucrania va a participar o no de una cuarta ronda de negociaciones que, como ustedes saben, se viene dando en el país el aliado al Kremlin, que es Bielorrusia. La clave está en ese informe. En un ratito vamos a ampliar. Ahí más, Fer. Sí, imágenes que te mostramos hace algunos días. Javier Díaz te traía una imagen de un convoy que se veía de manera satelital y que estaba llegando. ¿Se acuerdan de esta imagen, no? ¿Se acuerdan de Rusia avanzando hacia Kiev a escasos 25 kilómetros? La mostramos hace varios días. Sin embargo, ¿por qué motivo ese convoy, esa cantidad de vehículos que trataban de avanzar hacia Kiev no avanza ni están a 25 kilómetros del lugar? ¿Por qué motivo no se avanza sobre Kiev? ¿Qué es lo que está haciendo Rusia? ¿Por qué se dieron ataques en las últimas horas a Sumy, a Irpin, a lugares en los que, por ejemplo, en Sumy había un corredor sanitario que estaba denunciando Ucrania que estaba siendo atacado? Bueno, el avance de ese convoy, esas imágenes que te mostramos hace varios días, siguen siendo las mismas. La columna extensa de vehículos rusos que lo que fue o lo que generó... Kilómetros y kilómetros, ¿no? De tropa que va avanzando. Ahora, la pregunta, yo coincido, Fer, es por qué motivo no determinan directamente la avanzada en Kiev. Hay una cuestión estratégica, hay una espera, hay una estrategia militar de decir, te rodeo todo el país. Te rodeo, me equipo, pasaba lo mismo con el aeropuerto de Gostomel, donde estaban descendiendo tropas y estaban juntándose para poder hacer el avance. También lo que analizan, o por lo menos lo que dicen especialistas en materia internacional, es que estas imágenes fueron las que generaban la resistencia ucraniana en Kiev, que le sirvieron a Zelensky para mostrar el avance ruso y cómo los ucranianos, particularmente los de Kiev, tenían que defender su territorio. Bueno, una resistencia, como explicaba Fer, que incluye a los civiles. Ayer se mostró efectivamente cómo en algunos lugares, unos cines reconvertidos, justamente en centros de adiestramiento de civiles, donde bajaban militares, el cine prácticamente lleno, y les enseñaban a los propios civiles cómo armar, cómo cargar y descargar justamente una ametralladora, y luego les entregaron armas para que vayan directamente a la resistencia. También están hablando, y sobre todo desde Occidente, de falta de logística por parte de Moscú, falta de alimentos y falta de provisiones para poder seguir avanzando de las tropas rusas. Por ese motivo es que esta imagen, que fue tan emblemática en los primeros días de la invasión, esa imagen satelital de los vehículos rusos avanzando, yendo hacia Kiev, sigue siendo la misma, se detuvieron en ese punto. La logística, una cuestión de falta de, como decíamos, escasez de alimentos y de combustible también, aparentemente generó esta situación. Por otro lado, desde el lado ucraniano, y ahora te vamos a mostrar, imágenes de ataques a diferentes tanques y vehículos rusos, mostrando también que Ucrania se defiende. Ya voy con Ramón, que va a explicar bien qué va a pasar justamente con el gas y con el petróleo en el mundo. Hace minutos, la titular de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, acaba de confirmar que se van ampliando las sanciones y que se acaba de incluir en la lista 146 miembros del alto parlamento, justamente ruso, 14 oligarcas y varias familias vinculadas directamente al entorno, lo que sería el círculo rojo de Putin, ya están sumadas a una lista de sanciones que no solamente alcanza al país, sino a los patrimonios personales. Ramón. Bueno, Facu, ayer la conferencia de Biden, básicamente el presidente norteamericano, dijo que va a haber un bloqueo a todo lo que es la importación de petróleo hacia Rusia. Vos dirás, ¿hasta dónde alcanza todo esto? Te lo vamos a graficar para entender. Son 10,5 millones de barriles por día que produce Rusia, es el tercer productor mundial. Está Estados Unidos, está Arabia Saudita y luego está Rusia. En momentos, inclusive, hasta intercalan la posición a segundo y tercer lugar. La mitad de la exportación que tiene Rusia en materia de petróleo es a Europa. Por eso es que ayer, Europa lo que dijo ante Estados Unidos, sobre todo Boris Johnson fue... Bueno, momento, porque nosotros ya tomamos una decisión en torno al gas. Hacer esto en cuanto al petróleo puede ser terrible para nuestra economía. Bueno, es importante esto que Ramón está explicando, porque por supuesto que Estados Unidos sale a jugar rápidamente sanciones, lo acompaña a Boris Johnson. Ahora, yo preguntaba antes, ¿qué va a hacer Europa? Porque estamos hablando de un continente que puede llegar a quedar paralizado, petróleo y gas. Bueno, tema gas. Entonces, somos necesarios. Fijate que tema gas hace ya por lo menos 12 días. Hay dos canales importantes de importación de Europa de gas por parte de Rusia. Nord Stream 2, ese es uno de los canales que ya se bloqueó. Queda el otro, pero para que te des una idea, estos dos canales, cada uno tiene aproximadamente 26 millones de hogares en Europa, sobre todo Alemania, que le dan energía a la población. Por eso es que Europa depende tanto de Rusia y no toma tantas medidas como Estados Unidos. Quedate ahí, en un ratito vamos a repasar estas cifras que pone Ramón en el escenario, porque abre el debate y sobre todo un montón de preguntas que nos queremos hacer desde acá, que te estarás haciendo camino al invierno argentino. ¿Qué vamos a hacer efectivamente con, digamos, cuál va a ser la postura argentina en relación a esto, en un país como el nuestro donde no hay tampoco gas para tirar para arriba? Y en un ratito lo ampliamos. Fer, más postales de la guerra. Las imágenes más duras, AFP, AP, fotos oficiales que se difunden y que dan cuenta de lo que está sucediendo. Este es un soldado bielorruso descansando en medio de la embestida. Edificios de departamento destrozados de esta manera también. El ejército ucraniano defendiéndose, los milicianos también en las calles defendiéndose, una mujer ucraniana mirando a través de lo que quedó de ese edificio de departamentos. La Organización Mundial de la Salud, que es la que se ha manifestado. Mirá, una mujer, una adulta mayor, que está en un cajito de compras. Esto es un jardín de infantes. Bueno, esto es lo que marcábamos que... Un infantes de Ucrania. De ataques a escuelas, de ataques a hogares de ancianos, de ataques a hospitales. Guarderías, ayer eran 34 hospitales los que habían identificado. Jardines de infantes, la imagen anterior que veíamos era un jardín de infantes. Esto es un refugio, un refugio en uno de los gimnasios. ¿Ves? Este es un gimnasio y tenés un aro de básquet al fondo. Es un gimnasio que fue utilizado, está siendo utilizado como refugio. La Organización Mundial de la Salud fue la que se manifestó ahora y habla de una catástrofe humanitaria, obviamente. 474 muertos, 861 heridos, informó Naciones Unidas, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, desde que comenzó la invasión. Y parecen ser números que ojalá sean... A ver, que se entiendan. Después de las imágenes que vemos, ¿no? Que parecen ser pocos al lado del desastre que se está viendo. Esperemos que no haya más víctimas, que no haya más heridos y que se frene y pueda haber una negociación a partir de lo que pueda llegar a suceder hoy. Hoy, que es un día clave también. Bien, los chicos abandonando sus lugares, Sumi, Irpin, ciudades que vamos a ver destruidas y con personas tratando de escaparse utilizando los corredores humanitarios. Bueno, le acaba de sumar la ACNUR, que depende, obviamente, de Naciones Unidas y que trata todo el tema de los refugiados. Acaba de actualizar la cifra en 143.000 nuevos casos, con lo cual, la cantidad de refugiados por esta guerra, ahora, en la última cifra actualizada de ACNUR, asciende a 2.155.000 personas ucranianas y ucranianas que han tenido que dejar su casa, su vida y se han tenido que ir justamente de la guerra.